... Cierrese el sistema de votación electrónico. Señor Presidente, se emitieron 377 votos a favor, una abstención y uno en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 377 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 5 bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Gracias por ver el video.